¿Te llegó este correo de Google y no entiendes de qué se trata? Muchos usuarios de la plataforma recibieron un comunicado donde Google anuncia que borrará su archivo de álbumes y que tienen hasta el 19 de julio para descargar los videos y las fotos, o si no, lo perderán todo. Pero tranquilo, hay solución. Todo indica a que Google se está renovando. Este anuncio de Google solamente afecta a las fotos guardadas básicamente en Blogger, que es la plataforma de blogs antiguas que tenía Google, y las de Hangout, que son fotos también de una plataforma que inclusive Google ya cerró. Ojo, que no es lo mismo que las fotos que tenemos guardadas en Google o en Gmail. ¿Pero cómo sabemos si hay información alojada en el archivo de álbumes para no perderla? Simple. Ingresa a get.google.com slash albumarchive. Ingresa con tu cuenta. En el caso de encontrar esta carpeta vacía, no tendrás por qué preocuparte. Ahora, en caso de que sí tengas fotos y videos almacenados, deberás ingresar a takeout.google.com. Una vez en la página, debes hacer clic en Siguiente paso. Selecciona Transferir para elegir la ubicación donde deseas descargar tus fotos. Te recomendamos escoger el tamaño de descarga más grande y guardar las imágenes en una carpeta zip. Deberás hacer clic en Crear exportación y listo. Vale la pena aclarar que tus fotografías de otras aplicaciones como Facebook, WhatsApp e Instagram no corren peligro de ser eliminadas, ya que no están vinculadas a este cambio.